Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver el siguiente resumen semanal. Pandemia acentuó rezagos en salud mental y educación en las comunidades migrantes, asegura el IMUMI. La pandemia afectó a las mujeres de migrantes en comunidades del Bajío en Guanajuato, pues ésta se acentuó en la salud mental y educación. Así lo consideró Berenice Valdés, coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración. No hay festejo, madres buscan a sus hijos desaparecidos, otras piden justicia por su muerte. La ola de violencia marcó a madres de familia guanajuatenses, quienes este 10 de mayo, muy lejos de un festejo abrazan el recuerdo de sus hijas o hijos que han sido asesinados o, en otro de los casos, saldrán a las calles a luchar por su búsqueda luego de su desaparición. Regreso a clases es viable si se recuperan las escuelas del abandono. Padres de familia Para tener un regreso a clases seguro, la Asociación Nacional de Padres de Familia urgió que las escuelas públicas estén en condiciones, pues muchas estuvieron abandonadas, sufrieron robos y actos de vandalismo. Tan solo en Guanajuato se reportaron más de 600 escuelas que fueron objeto de robos. Se estanca proyecto para dignificar ladrilleras en León. Un diagnóstico socioeconómico y ambiental del sector ladrillero artesanal que se realizó con el apoyo del gobierno municipal y un estudio de materias primas y combustibles fósiles y alternativos para la elaboración de arcilla para la industria de la construcción con el propósito de identificar insumos de legal procedencia, forman parte del proyecto específico para atender la situación de las ladrilleras en León, proyecto que no ha podido consolidarse a casi dos años de haberse anunciado por parte del gobierno estatal. Sale de antro, aborda taxi y lo encuentran muerto en la carretera León-Silao. Brandon Alonso Velázquez Vilches, de 24 años, fue encontrado atropellado sobre la carretera León-Silao. Luego de salir de un bar en la ciudad de León y abordar un taxi, familiares y allegados acusaron un posible asesinato para despojarlo de sus pertenencias. Casos similares se relataron en redes sociales, lo que puso en alerta a la sociedad y autoridades. Perder el miedo y no revictimizar a desaparecidos. Invitación de caravana a guanajuatenses. El coordinador general de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas, Julio Sánchez Pasillas, a su paso por el municipio de San Luis de la Paz, hizo un exhorto a los ludovicenses y, en general, a los guanajuatenses para dejar a un lado el miedo de buscar a sus familiares desaparecidos y un llamado a la sociedad para evitar la revictimización. El activista calificó al municipio de San Luis de la Paz como un poco más pacífico que otros lugares que han visitado en esta semana, donde incluso se pudieron sentir amenazas vedadas, pero que igualmente les han hecho sentir miedo. Caravana de búsqueda podría haber encontrado 17 desaparecidos en Guanajuato. La Séptima Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas visitó Guanajuato en los municipios de León, Irapuato, Guanajuato, Valle de Santiago y San Luis de la Paz. La comitiva realizó búsquedas en vida en los cerezos de Irapuato y Valle de Santiago, donde al menos 15 de las personas que buscan habrían sido vistas por los internos en algún momento, así como identificación de cuerpos en el Servicio Médico Forense, donde hay posibilidad de que se hayan identificado a dos de sus desaparecidos. También te invitamos a que estés pendiente de las entrevistas exclusivas que Zona Franca hace a candidatos por la Alcaldía de León y de otros municipios. que no es tan difícil hacer proyectos factibles y que por otro lado, a través del gobierno estatal, a través del gobierno federal, inclusive internacional, se pueden conseguir apoyos para fortalecer las posibilidades de estas comunidades para crecer. En sectores, tiene una problemática en específico. En algunos serán los delitos a robo a casa de habitaciones, en otros serán extorsiones, en otros serán las faltas administrativas por el consumo de bebidas alcohólicas que te generan pleitos, que luego también te generan robos. Nosotros lo que hacemos y lo que proponemos es que se esté analizando de manera semanal ese mapa delictivo para que cada una de las zonas sea estudiada de manera especial y se pueda tener una continuidad. No volver a empezar, porque volver a empezar es muy, muy complicado. Y todo el mundo lo sabe. El primer año llegas a aprender, el segundo año haces las cosas y hoy, el tercer año, pues ya todo el mundo anda encampañado y en lo que sigue. Entonces, esto se trata de darle continuidad, Carmen. Recuerda que esta y mucha más información la puedes revisar en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y mi compañera Carmen Martínez viene con más información el siguiente lunes.